Gracias, muy amable. Amiga, que nos visitas por primera vez, buenas noches. Compañeros y familiares de mis compañeros en Alcohólicos Anónimos, buenas noches. Yo soy Benjamín, soy alcohólico. Pues primero que nada, felicidades al grupo por sus 20 años de tener las puertas abiertas. Y estar intentando servir. Pero antes que nada, yo quisiera dirigirme a ti que nos visitas. Gracias por estar con nosotros. No sé si vengas acompañando a alguien, no sé si vengas por curiosidad. Probablemente vengas porque nos llega a suceder muchas veces la experiencia que tenemos aquí. A veces vienen por acompañar a alguien, dicen es que no, yo quiero que deje de beber mi amiga y trae problemas y lo traen acá. Y al final la amiga se va otra vez a beber y se queda quien lo trajo. A veces así nos llega a suceder. Pues por la razón por la que sea, yo te agradezco mucho y siento la necesidad, antes de abordar cualquier clase de tema, de decirte que es Alcohólicos Anónimos. Darte las gracias porque estás, porque tú eres la razón de ser. Es lo más importante ahorita. Igual y no nos comprendas, pero si abres tu corazón, nos vas a sentir. Y si nos sientes, nos entiendes. Queremos decirte que eres bienvenida. Yo hace muchos años, ya lo hablaban ahorita, 34 años, hace más de 34 años, yo llegué a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Y de la misma manera no me fue cuestionado, no me dijeron, oye, este, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? ¿Traes alguna credencial o algún certificado de estudios? Nada. Simplemente me dieron un aplauso y me recibieron y ya. O sea, sin mayor problema, sin mayor miramiento, les da risa a mis compañeros. Yo, en mi forma de vivir y de beber, llegué a convertirme casi en un cadáver humano. Yo era un teporochito. Pero me dedicaba a beber y no comía. Entonces, me quedé todo flaquito. Pesaba yo 47 kilos. Y caminaba yo como un cadáver. Entonces, era yo una, pues, una viruta que andaba por ahí en la calle. Pero el primer día que yo llegué a Alcohólicos Anónimos, el primer día que me invitaron a Alcohólicos Anónimos, llegué a la casa y lo que regresé, le toqué la puerta a mi mamá y me abrió. Y lo primero que me preguntó es, ¿de dónde vienes tú? Le digo, fui con los Alcohólicos Anónimos. Ah, me dice, ¿qué te dijeron? Y pues dicen que soy la persona más importante. Dicen, pues, ¿cómo han de estar los demás? Dice mi mamá. Yo llegué así por primera vez y yo me acuerdo que en la bienvenida que me dieron los Alcohólicos, me dijeron, pues, a lo mejor alcanzaste a leer el letrero o alguien te dijo, pero estás en un grupo de Alcohólicos Anónimos. Tu problema no se llama pareja, no se llama depresión, no se llama tristeza, no se llama abandono, no se llama fracaso emocional, fracaso sentimental, no se llama fracaso económico, no estás enfermo de dinero, ni estás enfermo de pareja. Tu problema se llama alcohol. Y estás aquí con nosotros y vamos a intentar a que nos comprendas en ese problema, porque los que estamos aquí tenemos problemas con el alcohol. Y si estás en un grupo que dice ya fuera Alcohólicos Anónimos, entonces, tu problema se llama alcohol. No se llama pareja, no se llama dinero. Y de una vez te decimos, puede ser diferente tipo de alcohol. Puede ser de alcohol del que tomas, o puede ser alcohol que fumas, o puede ser alcohol que inhalas, o puede ser alcohol que te inyectas, o puede ser alcohol que produces con tus celos, con tu angustia, con tu deseo de control, y te lo tomas. Tu problema se llama alcohol, y déjanoslos a nosotros, porque nosotros te vamos a ayudar. te vamos a compartir nuestra experiencia de cómo hemos podido detener esa despiadada obsesión de beber. y cada uno, yo no tuve café, no, agua, 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 por favor. Cada uno me fue compartiendo su propia historia, que historia que a mí no me decía nada, eh. Pasó uno y empezó a hablar que su mujer lo dejó, y que uy, que los niños, y que no sé qué, y que lloraba. Y yo desde abajo, hasta me ponía a llorar con él. Sí, yo era una persona altamente sensitiva. Yo llegué a Alcohólicos Anónimos en un estado totalmente vulnerable, débil. Me tenían que detener el tecito para dármelo en la trompa, porque no podía yo ni agarrar bien el vaso. Y de todo chillaba yo. De hecho, llegaba yo a la casa y me ponían, pues también eran medio llevaditos conmigo, me ponían una novela que se llamaba Corona de Lágrimas, ponía, pues me ponía yo a chillar también. Fíjate que no les entendí y durante mucho tiempo estuve viniendo a las reuniones sin comprender nada. sin alcanzar a comprender de qué se trataba. Lo único que sí es que dentro de mí había una vocecita que me decía, tú tienes un problema y aquí está la solución. Tú tienes una bronca, tú no puedes seguir viviendo así, tú no puedes seguir viviendo así. Yo le busqué por la religión, fui a hacer juramentos, le busqué con ayuda de fuerza, de voluntad, con propósitos, determinación, coraje, decir, ahora sí ya no, ahora sí ya no. y al rato volví a caer y volví a vencerme. Hubo un momento en que mi mamacita me iba a recoger a la banqueta, me quedaba yo tirado, yo tomaba mucho. No es necesario beber, aquí no se mide el alcoholismo por pipas de alcohol, aquí no se mide por cantidades. Hay quienes hemos sido briagos y tragamos un montón de alcohol y otros que se empedaron con la peste de sus patas. No importa. No importa que no se mide en cantidades. Aquí simplemente el que quiere aceptar y derrotarse y reconocer, bienvenido. Yo fui de los que se embriagó y dentro de esa embriaguez sabía yo que necesitaba ayuda. Mi mamá me iba a recoger a la banqueta tirado porque le decían está tirado su hijo allá a la vuelta y los pies están hacia la carretera. Va a pasar un carro y le va a decir ahí va la viejita corriendo atrás a su borrachito y ahí venía y luego el pendejo borracho todo el camino venía gritando y diciendo yo les parto a su madre a ver a quién te gusta él al que quieras yo y mi mamá se la pasaba todo el tiempo diciéndome cállate pendejo si no sirves para nada cállate cállate y luego me empezó a llevar un grupo de alcohólicos anónimos y lo mismo pasaba alguien en la tribuna y yo empezaba a rezongar y a rezongar en fin muchas cosas tuvieron que pasar finalmente la gracia de Dios permitió que un día pudiera yo entender que esto funciona si te entregas esto no funciona si vienes a calificar si quieres comprenderlo si quieres entenderlo no funciona esto no funciona si vienes a aprender a leer para después andar presumiendo esto no funciona si estás compitiendo si te estás comparando hay una tristeza que se da a veces cuando llegamos a los grupos de alcohólicos anónimos porque venimos correteados por dos problemas muy severos tenemos una falta de pertenencia y tenemos una falta de cariño y llegamos alcohólicos anónimos y nos dan cariño maravilloso porque no nos juzgan no nos dicen mira nada más como vienes perro sin dueños no nos dicen bienvenido no importa cómo te llamas no sabemos quién eres no sabemos qué problemas traigas qué trastornos tienes qué sentimientos tus crímenes tus abortos lo que tengas no nos importa eres bienvenida bienvenida ya solo queremos que tenga la misma oportunidad aquí no hay ningún problema aquí todos estamos por lo mismo todos venimos aquí no hay jefes los que están coordinados están dando un servicio nada más no son los dueños del lugar no son los dueños del grupo los que venimos acá yo a mí que me la dieron de hablar hoy pues simplemente soy un servidor que me piden que comparta yo mi experiencia como la puede hacer cualquiera no hay jefes no hay quien mande todos somos iguales todos venimos a lo mismo a salvar nuestras vidas porque nos hemos hundido yo en lo personal con el alcohol eres bienvenida ojalá esta reunión te sirva va a haber más reuniones en la semana ojalá sigas viniendo te pedimos solamente que pongas la mente alerta libre de prejuicios te pedimos que no juzgues que no deseches lo que no conoces que aceptes como nosotros te aceptamos a ti antiguamente le decíamos a alguien que llegaba aquí te garantizamos tu felicidad o te devolvemos tu miseria porque es lo único que traes de la misma manera si empezamos una reunión de alcohólicos anónimos te damos gracias porque estás con nosotros hoy estamos en semana de unidad hicimos un homenaje a un gran servidor de alcohólicos anónimos estamos en semana de unidad porque tenemos 20 años de tener abierto este grupo no va a amanecer de los 20 años de estar sirviendo y lo hacemos invitando a diferentes compañeros que vengan a hablar y que vengan a compartir y que vengan a celebrar y a compartir el pan y la sal y la alegría de vivir a mí me dieron un tema que se llama nuestra próxima frontera es decir ya no bebes y ahora que sigue porque eso es lo que pasa ya no tomas también si ya no tomas correcto ¿qué hiciste para no tomar? bueno para no tomar yo hice lo que hicieron todos los que me antecedieron aceptar que no puedo aceptar que soy impotente ante el alcohol que otros pueden beber que otros pueden hacer lo que quieran controlan la droga controlan el alcohol controlan sus emociones controlan sus pensamientos controlan sus sentimientos yo no controlo ni el control de mi casa porque me lo quita mi vieja controla ¿qué controlas? ¿tú qué controlas? yo no controlo yo me derroto yo no puedo controlar yo no controlo no controlo nada entonces si yo no puedo controlar me derroto y reconozco humildemente no puedo no puedo a mí en lo personal el problema era el alcohol tuve tuve cierto cierta temporada de adicción hacia la marihuana hace muchos años no habían las drogas que hoy hay hoy hay muchas cosas y la juventud ya no hay ni siquiera alcohólicos puros todos los chamacos se meten una cosa se meten otra ahora hasta se embriagan con Red Bull y le echan pastillas y no sé qué madre es un desmadre lo que hay ahora hace muchos años éramos pinches borrachitos de velorio nada más no creas que había mucho era escaso la cocaína era para los artistas o los adinerados era algo muy muy raro muy difícil la marihuana el que fumaba marihuana era un individuo señalado estigmatizado no te juzgues pero es marihuana pero era como satánico algo así narcosatánico ahora le dice al chamaco fumas marihuana saco cereal bañil dice no ahora se la yo ya lo ven de otra manera todo ha cambiado los paradigmas de la vida son otras cosas yo tuve un año de fumando marihuana y después la dejé y así 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 abiertamente yo me acuerdo que dije pues eso quema las neuronas como si el alcohol las acariciara pero yo decía no no para que chiga marihuana no ni madre yo por alcoholita me la llevo y dejé la marihuana o sea así decidí dejarla sin miramiento sin nada pero seguí bebiendo seguí bebiendo y a mi me trajo el alcohol el alcohol que se ingiere ese fue el que me trajo aquí alcohólicos anónimos y por la gracia de Dios encontré después de mucho batallar después de mucho esperar yo yo quería otra cosa no sé yo no sé ni que quería inventarme pero es que a veces es muy difícil ahorita tú vienes joven yo ya estoy medio ruco seguramente al rato que estés en tu casa vas a decir fui a un grupo y había un pinche ruco ahí hablando quién sabe qué mamadas decía pero bueno así me pasó a mí cuando yo llegué por primera vez pero ahorita ves uno yo no yo veía un chorro cuando yo llegué había puro pinche viejito nada más había puro viejito en ese tiempo de veras y pues es muy difícil a veces porque uno busca la comprensión uno busca la identificación cómo poderte llevar afortunadamente hoy hay jóvenes hoy hay otro tipo de gente llena de alcohólicos anónimos te vas a identificar si sigues viniendo si tienes problemas si tienes problemas con tus emociones te vas a derrotar ante tus emociones si tienes problemas con la droga te vas a derrotar ante la droga si tienes problemas ante lo que tengas aquí tenemos fíjate porque pa'l que es pendejo hasta la comida es mala tenemos adictos drogadictos comedores compulsivos apostadores jugadores neuróticos narcóticos alcohólicos o sea hay un sinnúmero a mi me impresionó mucho cuando yo llegué alcohólicos anónimos hace muchísimos años me trajeron acá a la ciudad de México y a mi me impresionó mucho que me llevaron un grupo no se donde pero era un grupo de enfermos desahuciados anónimos y me tocó escuchar el testimonio de un individuo que después de servir café pasó al último a la tribuna y dio su testimonio y dice un médico me dictaminó tres meses de vida si tengo cáncer en fase quinta el médico me dijo a usted le quedan tres meses de vida y yo no sé me puse la depresión la tristeza la familia y todo lo que usted quiera pero alguien me dijo ¿por qué no vas con los desahuciados? si vine al grupo de desahuciados anónimos tengo 19 años y aquí me tienes de pie y estoy consciente de que vivo solo por hoy que puede ser que mañana se acabe esto puede ser que mañana no amanezca y si no importa si hoy tengo un día y si me queda una hora esa hora la voy a vivir con alegría con amor y gratitud así vamos aprendiendo a vivir aquí dentro del cólico solo por hoy usted me pregunta ¿cuántos años tengo? pues tengo tantos años pero no cuenta aquí no cuenta la edad en el mundo espiritual no existe el tiempo eso es una fantasía pero bueno hoy te damos estimado lo único que te queremos decir es que estamos a la misma distancia bienvenida no sé cuál sea tu problema si es que tienes alguno y si no tienes problema como le decíamos antes a los pinches borrachitos cuando llegaban decíamos si usted es alcohólico nos va a entender y si no es alcohólico aquí lo volvemos a base de chingadas si no eres alcohólica si no tienes problema con tus emociones si no tienes problema con tus relaciones si no tienes problema con las drogas no importa puede ser conducto para llevarlo a alguien que sí tenga problema algún familiar algún amigo algún alguien si no lo tienes no importa hoy nos das la oportunidad a nosotros de poderte transmitir este mensaje de poderte comunicar y para nosotros esto nos enriquece al menos por mí hoy día me hiciste la noche la semana al mes ya chingué pues sí porque transmitir el mensaje es lo que nos da vida venir aquí a echar el rollo bonito es bonito pues como no compartimos hacemos la unidad pero lo que nos nutre es pasar el mensaje eso es lo que verdaderamente nos da vida y el tema de hoy habla de la siguiente frontera yo después de haber podido alcanzar entender no no entender sentir después de haber me dado cuenta yo me acuerdo que un día estaba yo en una junta maratónica hace muchos años se hacían maratónicas que consistían que los días sábados nos estábamos hasta amanecer fuma y fuma y tragando café a lo cabrón y hablando pendejadas pero eso nos mantenía sin beber así le hacíamos y en una de esas juntas maratónicas estaba yo sentado así como tú y de repente me cayó el 20 y dije no mames yo soy alcohólico si soy ya ya me entendía ahora si ya ya vi que yo no puedo que yo puta madre que me paro bien de volada y que me voy corriendo que le voy a tocar a mi jefa jefa que hijo que quieres que te paso digo nada que crees soy alcohólico pendejo eso lo sabemos todos desde cuando hijo de la chica pues si pero yo no lo sabía yo no tomaba conciencia yo no me daba cuenta a veces la vida de un enfermo del alma es como la vida de un secuestrado lo vendan lo encierran lo incomunican y no saben lo que está pasando así es la vida de un enfermo del alma y pasan años y está dormido y llega llega incluso un grupo y lo sientan y viene y viene como hipnotizado está totalmente desconectado hablan le dicen le aplauden y todo y se ríe y dice sí pero no está creando conciencia no le dice nada lo que está pasando porque está secuestrado por fuerzas inferiores aquí se viene a buscar fuerzas superiores es decir un poder superior a eso se viene alcohólicos anónimos a buscar un poder superior porque venimos dominados por un poder inferior miedo curva ansiedad obsesión tristeza eso es lo que nos trae desesperación algunos venimos desde la agonía venimos desde la locura desde la obsesión por el suicidio ya no queremos la vida lo único que traemos en la cabeza al menos en la mía así era mi mente lo único que traía yo era ¿dónde consigo una? ¿dónde? ¿dónde ahorita? ¿dónde está abierto? ¿a dónde? voy allá voy acá ¿cómo le hago? eso era lo único que traía yo en mi cabeza y en momentos así como que de lapsos que había yo me veo a mí mismo sentado en la orilla de una banqueta llorando mojándome así con el agua llora y llora no vales nada me decía yo qué poco hombre eres ya habías dicho que no ibas a beber y mira cómo estás mejor te deberías de morir y era una idea que me llegaba mátate ten valor siquiera haz algo digno en tu perra vida mátate siquiera y me daba miedo y me volvía yo a embrutecer y me volvía yo a perder es muy triste la vida de un borracho finalmente pues los alcohólicos ese día me hicieron ver y yo pude salir y sentir que yo soy alcohólico y que soy alcohólico y que y que ya pertenezco que ya tengo un lugar yo tendría tres o cuatro meses y tenía yo la euforia y tenía yo la euforia de que ahora sí ya entendí puta toda madre hermano ya soy alcohólico y estoy chingón y me dice mi padrino qué bueno que ya te diste cuenta ahora se trata de seguirle y ahora qué hay que hacer dice pues lo que hay que hacer es que te tienes que salir de la casa de tu mamá oh carajo íbamos bien yo vine a dejar de beber no a dejar de comer no chingues no pues ahora lo que sigue es que te tienes que salir de ahí estás de arrimado ya estás viejo qué haces ahí estás respirando emociones que no te corresponden qué haces ahí no pues es que como voy a ir no esa casa yo la hice yo trabajé para que se hiciera en todo caso que se vaya ella yo por qué chingón voy a salir no dice pues te tienes que ir te tienes que salir dice si quieres seguir con el desarrollo de este programa pues te tienes que salir no no yo dije no la neta ahí sí ya no para qué veas no me voy no no me voy le dije y ya pues total con que ya no beba no hay problema me dice ese es el problema si no te sales corres el riesgo de volver a beber y ahí dije Dios mío no Dios mío no 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 yo ya no quería nada con mi vida anterior y esa es la clave aquí quien se derrota es quien ya no quiere nada con su vida anterior quien ya no quiere nada con la bebida ya no quiero nada con mis sustancias dije no ahí sí no para que veas no pues salte salte tienes que caminar me salí ese día me acuerdo como a los 8 o 15 días estaba yo parado fuera de la casa de mi mamá esperando un diablito con mis cositas un antecomedorcito el borracho no tiene propiedades está jodido un borracho tiene nomás un pinche corchón pando apestoso a miados está jodido pues pero pero tiene una grandiosidad que se siente no mames yo me sentía no 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 chingón yo sentía dentro de mis fantasías que algún día me iban a descubrir iban a escribir un libro de mi vida iban a hacer una película y que me iba a ser millonario y que las chamacas iban a vaya se iban a amadrear ellas nomás por tocarme hijo de la chingada yo puta madre me sentía yo mucha madre porque yo me consideraba el más sufrido el más incomprendido a mi nadie me entendió nunca y dentro de la la película que yo formaba de mi fantasía siempre acababa viendo mi velorio hijo de la chingada ahí estaba mi cajón y mi mamá abrazada llorando ay y yo desde adentro diciendo para que sufra la canalla así bien así pienso bueno así pensaba yo qué triste es la vida de un borracho con esos sueños grandes y ese día me encontraba en la realidad fuera de la casa en la banqueta con unos trevejitos esperando qué propiedad sería que esperaba ahí un diablito siquiera un camión de mudanzas no no un diablito para llevarme mis chingaderas y todavía pasó una señora y me dice ay joven pobrecito de usted qué mal le ha ido ojalá Dios le dé resignación y yo pensé por dentro pinche vieja pendeja y me dice la hija de la chingada si supiera que es cuando más bien me ha ido en la vida yo era inmensamente feliz con o sin casa con o sin trabajo con o sin familia yo era inmensamente feliz porque ya no bebía y estaba yo puta madre hermano ya me lo había un pasito así como el de Michael Jackson y te decía soy alcohólico a toda madre ahora sí ya me di cuenta soy alcohólico estaba yo feliz era yo libre alguien que está condenado a muerte un reo yo comparo comparo mucho la vida de un alcohólico no sé si alguna vez viste una película o leíste o oíste algo la segunda guerra mundial había campos de concentración y en esos campos de concentración lo único que esperaban era la muerte no había alimento no había afecto no había alegría no había historia no había nada más que estar esperando que llegaban y tú 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 órale para adentro Víctor Frank un gran escritor habla y dice que él vivió toda esa experiencia y dice de mujeres que tomaban una aguja y se picaban la yema de los dedos para sacarse un poco de sangre y chapearse para que se vieran que todavía aguantaban porque las que encontraban pálidas órale todas a la cámara de gases todas inmediatamente ya 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 no sirve ya no sirve vámonos esto es para reanimarse Víctor Frank dice algo muy grande me di cuenta dice que no sobrevivía a los más fuertes esos eran los primeros que circulaban sobrevivían los que tenían una ilusión sobrevivían los que tenían una esperanza y esos fueron los que sobrevivieron muy doloroso muy doloroso porque fíjate él escribe acerca de que cuando salieron cuando llegaron los aliados cuando llegaron los americanos cuando llegaron los rusos a liberarlos llegaron al campo de concentración y abrieron las puertas y entraron los tanques de guerra liberando son libres dice que esos soldados esperaban pues que la gente se levantara y decir gracias ya somos libres a toda madre y lo único que encontró fue zombies que empezaron a caminar hacia la puerta ya se les había olvidado alegrarse se les había olvidado agradecer se les había olvidado entusiasmarse está comprobado quien vive durante mucho tiempo un periodo de extremo estrés de agonía de desesperación y de locura acaba por martirizarse y queda hecho un masacote imagínate imagínate una de esas personas así toda lastimada y que la salgas a recibir y que le digas Dios es amor va a decir y tu chingada madre no imagínate así queda un alcohólico así queda un alcohólico cuando sale del mundo del de la adicción del infierno de la desesperación así queda así sale un enfermo por eso es que muchos muchos alcohólicos no saben reír solo saben solo se ríen jodiendo a alguien no saben lo que es reír con naturalidad por alegría solo lo hacen chingando burlándose humillándose sorneando nada más es muy difícil porque queda uno demasiadamente lastimado que sigue entonces ya no bebo nuestra próxima frontera es la sobriedad tenía yo que romper dependencias para poder entrar a la vida espiritual alcohólicos anónimos ofrece como alternativa una vida espiritual porque hemos desatendido al espíritu hemos totalmente desatendido cuando yo vivía alcohólicos anónimos así en la desgracia que llegué así en las condiciones que yo llegué yo venía totalmente metalizado materializado totalmente o sea olvidando que que es mi espiritual ni que es la chingada una persona que tiene grandes calamidades profundas en el alma porque tiene una historia de dolor tiene ira congelada tiene odio congelado porque desde que tiene uso de razón solo ha recibido regaños castigos golpes humillaciones rechazos exigencias imagínate yo soy hijo de pues de una aventura o sea soy hijo de un hombre un señor que se metió con su sirviente el señor era de buena familia y pues mi mamá era una indita pues yo creo que esperaba cuando menos que saliera un niño güerito ahí y de repente salió un prieto con pelos parados pues hasta vergüenza le daba a mi mamá quería que fuera yo otra cosa yo recibí que se avergonzaran de mí en la escuela en donde quiera se avergonzaban de mí yo sé lo que es salir de la primaria y estar con mi certificadito y ver a todos los chamacos que les llevan su regalito y los papás y los abrazan y los padrinos y a toda madre y yo de a perro ahí por circunstancias se va formando una historia de dolor de rechazo de no cubrir las expectativas y las exigencias y eso hacía que yo viviera eso hacía que yo me quisiera morir yo no quería la vida yo quería destruirme y tenía yo odio y no me podía yo resentir con mi madre porque representaba una figura demasiado importante era lo único que tenía entonces todo todo me lo guardaba todo me lo tragaba todo lo echaba para atrás pero creí que no se iba a rebotar todo rebota y rebota horrible llegó una edad en la que conoce el alcohol puta yo hubo veces en las que bebí y hacía yo feo pero yo hacía horrible pues había cantinas en las que no me quería servir llegaba yo y decía sirveme una llegaba yo todo crudo sirveme no a ti ni más aquí aquí no ni madre no no le sirvas no le sirvas ten diabla o está poseído el hijo de la china de hecho yo quiero decirte que yo llegué alcohólicos anónimos y en el grupo no se querían sentar junto de mí los pinches viejos hijos de su rependeja madre no se querían sentar por una razón llegaba yo y me sentaba yo en la silla me temblaban los ojos traía yo tics nerviosos aparte de que traía tics nerviosos brincaba yo y hacía entonces decían este tiene un espíritu este está endemoniado de veras así me decían en el grupo te saco se paraba se apendejaba alguien que venía y me veía a los dos minutos y decía saco este que güey quién sabe qué madre tiene y todo era que tenía yo los nervios desmadrados que venía yo emocionalmente desmadrado totalmente jodido de tanta agonía tanto rechazo tanta humillación tanta burla tanta exigencia tanta golpe una infancia dolorosísima tenía yo que beber así y ahora qué hago para poder detener mi manera de beber me dicen que mi verdadera calamidad consistía en que me refugié demasiado en un imaginario al vivir al vivir esa realidad al tener esa realidad yo pude crear un yo imaginario puta madre hasta decía no yo no soy yo yo era bien bonito pero me cambiaron hijo de la chingada no yo yo soy a toda madre hijo de la chingada tenía un yo imaginario un yo chingón madreador conquistador galán chido porque el que era yo de adeberas era callado veía una muchacha y nomás le ponía pinches ojos de vaca al pendejo pero pero no servía para nada quería que adivinara que dijera se volteara y dijera te gusto todo se quedaba acá vivía yo con miedo me veía yo al espejo tengo dos remolinos se me paraban los pinches pelos andaba yo así pala madre yo me acuerdo en mi juventud me bañaba yo y me echaba yo un chimbo de limón y me ponía yo una media las señoras usaban medias me ponía yo mi media así hasta que se asentara bien el pelo ya salía yo y parecía que puta madre Benito Juárez estaba chulo el hijo de la chingada salía yo todo pinche pegostazo todo jodido me veía yo y no me gustaba yo hubo una temporada allá en mi pueblo venden unas tortas que se llaman super torta son así de este tamaño y eran bueno en ese tiempo era caro a tres pesos me tragaba yo todas las noches tres tortas para subir de peso yo me quería poner pero chingón me quería poner su puta madre lo único que me daba era chorrillo hijo de la chingada más bajaba de peso ahí andaba yo todo empachado hijo de la chingada me quería yo yo no me aceptaba yo no aceptaba mi color mi cuna mi origen ahora mi pueblo paso puta madre pinche pueblo polvoriento Tehuacán iba yo a otras ciudades y me decían ¿de dónde eres? yo de Tehuacán me decían no mames es un refresco no si eso si existe si existe no fíjate nada más entonces todo 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 por eso bebía yo no me aceptaba no 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 me gustaba la vida todo eso hizo que yo solamente tuviera vagas ideas religiosas vagas imágenes religiosas desde que yo tengo uso de razón yo siempre quise ser bueno es que yo sentía que había algo mal que algo fallaba porque a mí me metieron en la cabeza que Dios no quiere a los groseros no quiere a los mentirosos no quiere a los huevones pues no sé cómo ustedes si los quieren desde que yo tengo uso de razón me metieron muchas cosas y yo crecía puta yo quería ser bueno para que Dios me quisiera entonces iba yo a la iglesia yo me acuerdo descalcito llegaba y me paraba yo en la iglesia me paraba y me ponía yo a hablar con mucho con mucho fervor pidiéndole a Dios ayuda pidiéndole cariño pidiéndole bendición y pidiéndole sustento yo no fallaba yo no fallaba cada viernes primero de mes que era la creencia el día viernes primero de cada mes ir a orarle a la Santísima Trinidad para que nunca te falte casa vestida y sustento iba yo a misa comulgaba y hacía yo mi oración bien para que a ver si cayera pues nunca me quedé sin comer más sin embargo pues algo algo faltó siempre sentir que estaba incompleto que estaba incompleto yo ya comulgaba antes de hacer mi primera comunión antes porque yo quería recibir a Cristo yo quería yo quería algo que me amparara es una vida muy culera un niño de la calle muy jodido la pobreza es muy cabrona me metieron a la escuela y los chavos son inocentes o son cabrones lo que quieras pero se divertían se encargaraban así y de repente brincaban y madres me pisaban pum me reventaban la uña me tiraban la uña de pie porque iba descalzo y les daba vergüenza que un pendejo escuincle fuera descalzo a su escuela yo era la vergüenza de la escuela entonces me hacían eso para que me largara todo eso te llena de dolor y te llena de impotencia y te llena de odio llegó un día que muy doloroso crecí crecí con todo eso y desarrollé una habilidad para ganar dinero me volví pero una pinche lumbrera para ganar dinero ahorita así como están aquí ahorita yo ya le hubiera vendido a diez no sé unos tacos otros ya les hubiera yo vendido unos viagras para los culeros viejitos que están acá no sé yo rápido te convenzo a la gente me volví vivo pues viendo las necesidades y luego intentando resolvérselas rápido rápido empecé a ganar dinero y obviamente pues te vuelves odioso y odiante yo descuidé la vida espiritual era religioso más no espiritual no sabía del mundo espiritual no sabía que existe un mundo el reino de la fe yo no sabía que existía y que la puerta de entrada para entrar ese mundo espiritual es la más pura honradez para poder dejar de beber se necesita ser honrado el primer paso de Alcohólicos Anónimos dice admitimos que éramos impotentes ante el alcohol es decir no puedo yo no puedo pero tiene que ser al cien por ciento al noventa y ocho por ciento no funciona no sirve tarde o temprano se van a beber otra vez cuando hay reservas cuando tienes todavía reservas de que yo estoy muy joven o yo no realmente no soy alcohólico o algún día beberé tarde o temprano te vas a ir a beber el primer paso es el único que se hace al cien por ciento cien o nada nada más y lo dice en nuestra literatura en el capítulo cuarto aquí es donde tenemos el alcohólico tiene que decidir o Dios lo es todo o no es nada punto decídelo porque aquí no podemos andar ya con medias tazas ni con haciéndole al ensarapado el primer paso se hace al cien por ciento los demás hay chuecos ahí lo vamos llevando pero el primero es al cien no puedo no puedo lo reconozco de alma y corazón adentro y así entramos así entramos a este mundo yo llego lleno de vanidad de locura de fantasías de complejos cuando tuve dinero era odioso y odiante fanfarrón echador puta madre o sea petulante me sentía yo el único el triunfador el empresario del año el único que tiene dinero en el mundo y luego pues llegas donde el puro pinche jodido pues te sientes más puta me sentía yo mucha madre mucha madre me llevó la chingada acabé me quedé en la calle en la calle así jodido así de de no tener ni para tragar me acabé así totalmente y empiezo a ver que es el programa honradez que es ser honrado que realmente es ser honrado yo creí que ser honrado era no robárselo ajeno creí que ser honrado era no clavarse lo que no es tuyo dije eso es ser honrado con que des el cambio completo la honradez tiene que ver con todo en la vida la honradez es ser de verdad hablar con la verdad vivir en la verdad buscar la verdad abrazar la verdad eso es ser honrado y yo no ni idea tenía honrado pues lo más como que puse yo derecho para mis tranzas y mis tratos y ya no es una fracción de la virtud la virtud es mucho más grande ser de verdad es la puerta de entrada al mundo espiritual y ser de verdad significa alcanzar un grado de humildad de esencia y es mira con esa vida que yo tenía con esa vida de dolor con esa vida de sufrimiento con esa vida de rechazos con esa vida de disparates imagínate de repente te encuentras de la nada de la miseria te encuentras con un chorro de dinero yo ganaba dinero pero ganaba yo de a madre no creas que cualquier pendejada hace 40 años el dinero todavía valía hace 40 años la lana era la lana había billetes de a 10 mil pesos yo los daba de propina a los meseros llegaba yo y le decía al mesero había unos billetes de 10 mil traían a Matías Romero los morados agarraba yo al mesero y le decía yo dile a la chava esa que se venga a sentar conmigo ten esto va pa ti puta lo veían y le decía con esto te traigo a mi mamá hijo de la chiva veían el billetón hijo de la chiva inmediatamente y yo los veía los veía como iban y le decían a la chava y le decían así puta y inmediatamente yo me sentía emperador me sentía órale a votar dinero cuánto me cobras por cerrar esta madre órale sale no hay problema aquí está don billetes yo soy la ley locura locura cuando tienes una vida tan disparatada en la que justificas racionalizas racionalizar significa volver los pretextos razones cuando tus pretextos los haces razones para sufrir para consumir así no hay razón para que vivas así cuando tienes ese modo de vida el único refugio que te queda es la sencillez es el único refugio que te queda tu vida azarosa desmadrosa toda jodida no la puedes llevar a cabo si te metes a la sencillez empiezas a descubrir muchas cosas yo no sé si tú seas igual que nosotros yo soy del tipo de personas bueno dije nosotros igual que yo aquí los compañeros son bien chigones no yo igual que yo de pendejo yo me enamoro a los 20 minutos yo y a la media hora ya le estoy preguntando ¿me quieres? soy una persona codependiente y débil emocional la próxima frontera dentro de Alcohólicos Anónimos es poder elevar tu nivel de conciencia es poder elevar tu autoestima mientras no eleves tu autoestima vas a seguir igual de esclavo aunque no bebas ¿qué es la autoestima? la autoestima es la suma de la confianza y el amor hacia ti mismo el respeto por tu propia persona esa es la autoestima lo más importante cualquier ser humano alcohólico o no alcohólico lo más importante es la fe que se tenga de sí mismo eso es lo más importante la opinión que tenga de sí mismo eso es lo más importante y con eso viene el progreso y viene el carácter y viene la libertad pero mientras no lo tengas vas a seguir siendo esclavo ya no bebes ya no tomas pero no sabes poner límites te agarran de pendejo te utilizan te humillan te jodas y luego te pones unas putizas tú solito a mí se acercan personas y me dicen ¿cómo le hago padrino? porque mira yo ya había prometido hijo de su pinche madre ya no les iba yo a prestar esos pinches huevones hijos de la chingada ¿cómo le hago padrino? otros ¿cómo le hago padrino? porque ya había dicho hijo de su pinche que le iba yo a dejar esta hija de su puta madre y no puedo y no puedo y no podrás cabrón ni podrás hasta que tu autoestima esté elevada ¿y qué necesitas? ¿sabes qué? ¿qué te roba la autoestima? ¿sabes qué es? ¿sabes cuál es el gran ladrón de la autoestima? la culpa mientras no trabajes tus culpas vas a seguir siendo débil y vas a seguir siendo esclavo nunca vas a poder y vas a ser como los pendejos que suben a la tribuna y chingas y que chinga su madre y ahora sí ya dije hijo de su puta madre que chinga su madre y a los 15 días te los encuentras de la manita y le dices ¿no que ya le ibas a dejar? sí pero ya no es como antes dicen ¿así vas a seguir? hasta que no trabajes tus culpas hasta que no te liberes porque eso es lo que se come toda la raíz eso es lo que se come todo tu cimiento la próxima frontera es elevar tu nivel de conciencia ¿quién soy? ¿qué soy? ¿de dónde vengo? ¿a dónde voy? ¿qué propósito tiene esta vida? ¿a qué viene esta vida? ¿a beber? ¿quién me mandó a beber? hay pendejos que dicen ay yo cuando llegue al cielo me pregunten ¿qué hiciste en la vida? le voy a decir dejé de beber y usted va a decir ¿quién te mandó a beber? pendejo ¿de qué se trata entonces la vida? se trata de elevar un nivel de conciencia en el cual te des cuenta que la vida tiene un propósito que esto obedece a una mente suprema y que existe un plan un plan de salvación un plan de liberación y que fuiste liberado con un propósito para hacerle útil a Dios y a tus semejantes no se trata de que estés bien no se trata de que ya vivas a toda madre se trata de que estés en las mejores condiciones para poder servir la próxima frontera es poder sentir la integridad la libertad de decir estoy viviendo en plenitud consciente de la vida consciente consciente me doy cuenta de la vida me doy cuenta de lo que hay porque podemos sobrevivir y seguir secuestrados seguir en la ignorancia seguir adormecidos recriminándonos ¿por qué soy tan débil? ¿por qué soy tan pendejo? ¿por qué no puedo? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? pero si no trabajamos hacia el refugio que nos queda que es la sencillez la sencillez la sencillez miren en el mundo de allá afuera los psiquiatras los psicólogos para los psicólogos madurez es lo mismo que en Alcohólicos Anónimos humildad aquí se dice humildad allá se dice madurez una persona humilde aquí hemos confundido el concepto ¿ves? creemos que humilde es poner carita de pendejo no es ser hipócrita humilde es ser de verdad es vivir agradeciendo a cada instante el hecho de estar vivos nos ponemos exigentes nos ponemos berrinchudos porque ya se nos olvidó de donde nos sacaron apenas estuve hablando con un individuo un compañero un compañero que mide como pesa como este como 160 kilos llegó Alcohólicos Anónimos y tenía problema con el alcohol y tenía problema con que pues ninguna mujer se le acercaba porque pues les daba asco el cabrón y resulta que ya en el alcohol se encontró esposa encontró familia la hizo a toda madre pero ahora anda el cabrón que no que pinche vieja que porque es tan exigente que son pendejas digo tú hijo de tu puta me estabas sentenciado a hacerte justicia con tu propia mano y ahora sales con que ahora me sales con que ya la quieres cambiar estás pendejo hijo de la chica se nos olvida de donde venimos quienes somos se nos olvida que andábamos chillando a mi nadie me va a pelar quien chingaba recoger un pendejo huevón y mentiroso y si por ahí alguien nos hace la caridad y nos recoge y luego ya nos volvemos exigentes el único refugio que nos queda es la sencillez una vida sensata respetando la vida sencillez que significa reconocimiento de la verdad reconocimiento de quien soy reconocimiento de que mis logros del orden material mi desarrollo mis aciertos y mi sobriedad se deben a Dios y alcohólicos anónimos más que a mi propio esfuerzo porque finalmente como dice el apóstol Pablo que tienes tú que no te haya sido dado que tienes tú dime algo que tengas que no te haya sido dado ni siquiera una de tus pestañas te pertenece nada es tuyo hay quienes se sienten chingones porque están guapos dime en qué contribuiste ¿qué hiciste tú para merecerlo? nada te tocó agradece lo pendejo y deja estar mamando nada más lo que tenemos que aprender es agradecer 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 y eso nos llevará a poder tener un mejor entendimiento una mejor idea de que la vida comienza cada instante la vida tiene mucho para darnos y todo es cuestión de que entre más agradezcamos más plenitud tendremos entre más exigemos más dolor yo quiero que te quede claro el origen el origen del sufrimiento es el deseo y el apego ese es el origen de todo sufrimiento toda persona que está sufriendo es porque está deseando algo si dejara de desear eso que desea dejaría de sufrir pero no lo vamos entendiendo más que en el mundo espiritual ojalá y pues hoy que nos has hecho la gran bendición de haber venido a compartir con nosotros estar con nosotros ojalá y sigas viniendo hay más reuniones hay otros puntos de vista si tienes problemas con tu manera de beber de consumir tienes problemas emocionales y crees que podamos servirte sigue viniendo esto funciona si lo hacemos funcionar y si no te lo repito serás conducto para que otra persona se salve muchísimas gracias compañeros muchas 24 horas